... Motril necesita una subestación eléctrica valorada en más de 15 millones de euros... ...para poder continuar su desarrollo urbanístico y económico. Está un tema que es imprescindible para que se pueda desarrollar Motril... ...que a él de la subestación transformadora de electricidad. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos... ...todos los detalles de esta información, antes les resumimos otras noticias... ...de la jornada en los siguientes titulares. Los técnicos de la Asociación Aguer visitarán el 21 de septiembre... ...el Centro Intercultural de Los Álamos para ofrecer información a inmigrantes retornados. El Área de Juventud junto al Instituto Andaluz de la Juventud... ...organiza una Masterclass de Danza Urbana. El Área de Medio Ambiente desarrolla una campaña contra los vertido... ...incontrolado y distintos tipos de residuos en zonas... ...como el camino de acceso al antiguo vertedero de Motril. Motril contará este curso escolar con un nuevo ciclo de formación profesional dual... ...que se sumará a los dos ya existentes. Pues comenzamos este informativo. Motril necesita una subestación eléctrica valorada en más de 15 millones de euros... ...para poder continuar su desarrollo urbanístico y económico. El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, considera... ...esta una infraestructura vital a la que hay que dar respuesta a corto y medio plazo... ...y para la que deben de implicarse todos los afectados. Está un tema que es imprescindible para que se pueda desarrollar Motril... ...que es el de la subestación transformadora de electricidad. La luz, pues, para desarrollar cualquier suelo... ...es imprescindible que se resuelva el tema de la subestación. Gijón ha explicado a Telemotril y Ondasur que, según la normativa vigente... ...es el promotor de los suelos a los que suministra electricidad a la nueva subestación... ...el que tiene que acometer la inversión y construir esta infraestructura... ...algo que ve inviable por su elevado coste. Así, el equipamiento dará suministro a todos los suelos... ...que faltan por desarrollarse en el actual Plan General de Ordenación Urbana... ...que fija el crecimiento de la ciudad principalmente en el este y norte... ...además de contemplar el desarrollo de Playa Granada. Por tanto, serían esos promotores los que deberían acometer... ...esta inversión mínima de 15 millones de euros. ¿Quién es el primero que tira de una subestación que vale... ...unos cuantos millones de euros, no? Entonces, ese tema atenaza. Para Gijón es imprescindible la implicación directa del Gobierno Central... ...la Junta de Andalucía y la empresa Endesa... ...para que ayuden financieramente a la construcción de la subestación... ...y no recaiga toda la inversión en los promotores... ...porque esto retrasaría mucho el desarrollo... ...en los sectores urbanísticos de la ciudad. Otra opción que se baraja es aumentar la potencia de la pequeña... ...su estación existente en la celulosa... ...lo que podría reducir el coste... ...y llegaría a dar respuesta a las necesidades futuras de la ciudad. Gijón añadió que se trata de un tema de vital importancia... ...para el desarrollo de Motril y la creación de empleo. Nos quedaremos descolgados, con lo cual será difícil... ...que con tan buenísimas condiciones como tenemos en la zona... ...nos desarrollamos plenamente y le demos oportunidades a las próximas generaciones... ...de poder trabajar aquí y no tener que ir necesariamente fuera. Técnicos del Ayuntamiento de Motril y de la Asociación Granadina de Emigrantes... ...Retornado ofrecerán atención y asesoramiento a los motrileños... ...interesados en gestionar y actualizar su documentación. Los técnicos estarán el día 21 de septiembre... ...a partir de las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía... ...en el Centro Intercultural de la Rambla de los Álamos. Además de los detalles para actualizar la documentación... ...los interesados podrán conocer los trámites imprescindibles... ...para su retorno a España, solicitar pensiones y subsidios... ...convalidar títulos educativos, traducir documentos... ...y obtener información relativa a la búsqueda de trabajo... ...o la realización de programas de voluntariado en el extranjero. Esta iniciativa tiene como objetivo informar a aquellas personas... ...que tras regresar del extranjero... ...necesitan poner su documentación al día... ...o requieren asesoramiento para poder realizar dichos trámites... ...ha señalado la Edil. Desde el área de inmigración organizan esta serie de encuentros... ...para facilitar la vuelta a casa de los españoles... ...que tras residir en el extranjero... ...tienen dudas relativas a trámites administrativos... ...o de documentación. También sirve para que aquellos que simplemente quieren... ...que su situación en su país natal quede normalizada... ...lo pueden hacer sin problemas. El Congreso Internacional Blochén de la Costa Tropical... ...se prepara para su segunda edición con sedes en Andorra... ...durante el mes de octubre y en Motril ya en marzo del año que viene. El año pasado el primer encuentro de esta tecnología relacionada... ...con las criptomonedas reunió a una veintena de expertos... ...en el Centro de Desarrollo Turístico de nuestra localidad. Previo a este segundo congreso, Territorio Bitcoin... ...ha organizado un rush-out sobre los aspectos más destacados... ...de esta tecnología. Granada, Almería, Málaga y Valencia... ...son las ciudades protagonistas de esta ruta... ...donde se presentarán los casos y proyectos españoles... ...basados en la tecnología blockchain. El responsable de la Consejería de Nuevas Tecnologías... ...Francisco Sánchez Cantalejo... ...ha destacado el éxito del primer congreso... ...donde participaron casi 700 personas interesadas en conocer... ...más sobre esta nueva tecnología que se está abriendo camino... ...y ha remarcado que este rush-out sirve como antesala... ...a la segunda edición del Congreso Internacional de Blockchain... ...que tendrá lugar en Andorra y en Motril. Por otro lado, el coorganizador del congreso, Fernando Molina... ...ha explicado que esta segunda edición del congreso... ...va a superar a la primera en todos los aspectos... ...gracias no sólo a las charlas de altísimo nivel... ...y a las innovaciones presentadas... ...sino también a los talleres enllevados a cabo... ...por expertos que irán dirigidos... ...tanto a usuarios noveles... ...como a los ya conocedores de la materia. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Motril... ...junto con el Instituto Andaluz de la Juventud... ...pondrán en marcha el viernes 14... ...a partir de las 7 de la tarde... ...en el Centro Cívico de la Matraquilla... ...una Masterclass de Danza Urbana... ...enfocada a la población joven... ...en la que un monitor profesional... ...dará unas nociones básicas de Brick Dance... ...entre otros, la sesión será de dos horas. Esta acción formativa se integra... ...dentro de la segunda edición del programa... ...Arte más joven... ...el Edil de Juventud Gregorio Morales... ...ha explicado que mediante este plan... ...se apuesta por la cultura como vehículo... ...para el fomento de valores... ...y la promoción de la participación... ...según Morales, desde hace tiempo... ...el Ayuntamiento de Motril trabaja... ...para proporcionar entre la población joven... ...acciones centradas en la formación en valores... ...con estos talleres se ahonda en esta cuestión... ...con una labor que no sólo se centra... ...en proporcionar una alternativa de ocio... ...o un aprendizaje diferente... ...sino también que se conviertan... ...en miembros activos de la sociedad... ...y sean capaces de desempeñar... ...un papel responsable en ella... ...al tiempo que se acercan a la cultura... ...por último el concejal de juventud... ...Gregorio Morales... ...ha animado a todos los jóvenes... ...a participar en esta actividad. El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Motril... ...desarrolla una campaña contra lo advertido... ...incontrolado de distintos tipos de residuos... ...ya que es al punto limpio... ...o a la planta de tratamiento de residuos vegetales... ...donde hay que trasladar todos los residuos... ...que no correspondan a basura doméstica. El concejal del Ramo, Antonio Escámez... ...ha explicado que el consistorio... ...ha pedido la colaboración... ...del Servicio de Protección de la Naturaleza... ...de la Guardia Civil... ...los agentes forestales... ...y la propia policía local... ...para que extremen la vigilancia... ...en el camino de acceso... ...al antiguo vertedero de Motril... ...en el Monte Público de Lanacla... ...y en otras zonas... ...para que sancionen... ...a aquellos ciudadanos incívicos... ...que no respetan el entorno. El concejal ha advertido... ...que estos hechos... ...son constitutivos de infracción... ...sancionables por la Ley de Residuos... ...y Suelos Contaminados... ...con multas que van... ...desde los 901 euros... ...a los 45.000... ...y ha incidido... ...que verterlos de forma incontrolada... ...es una irresponsabilidad... ...puesto que pueden ocasionar incendios... ...con las altas temperaturas de estos días. El concejal ha subrayado... ...que a pesar de los esfuerzos... ...continuados del INDECO... ...por retirar los residuos... ...hay personas que no entienden... ...que no se pueden arrojar en cualquier parte... ...al tiempo que pidió la colaboración ciudadana... ...para que pongan en conocimiento... ...de las autoridades... ...vertidos que presencien. Motril contará este curso escolar... ...con un nuevo ciclo de formación profesional dual... ...que se suma a los dos ya existentes... ...sobre deporte y logística... ...la formación se impartirá en el Instituto La Zafra... ...desde el día 17... ...según explicaba el delegado de Educación en Granada... ...Germán González. Va a haber una nueva incorporación... ...en el Instituto La Zafra, en FP Dual... ...el ciclo formativo de Administración y Finanzas... ...es algo que además ya es firme... ...porque está publicado en voz. La noticia la ofrecía el delegado... ...en un acto celebrado en el puerto... ...para agradecer a las 24 empresas... ...que se han implicado en la formación práctica... ...de los alumnos del ciclo formativo dual... ...de transporte y logística... ...que se imparte desde hace dos cursos... ...en el Instituto La Zafra. Quizá uno de los ciclos formativos... ...de grado superior más potentes de la provincia... ...es en el que la involucración... ...el que se haya involucrado el sector productivo... ...nos permite, junto a la propia formación... ...dar una experiencia real... ...que hace que la empleabilidad de nuestros chicos y chicas... ...nuestros jóvenes que están estudiando este ciclo... ...se aumente con una manera considerable. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Motril... ...Mercedes Sánchez... ...se mostró satisfecha por el anuncio... ...de un nuevo ciclo formativo dual para la ciudad... ...al tiempo que solicitó al delegado... ...que se pongan en marcha... ...más dado los buenos resultados... ...que se están registrando con los dos existentes. Yo le voy a pedir públicamente a Germán... ...que siga apostando por Motril... ...y que nos siga trayendo ciclos de estos... ...que seamos pioneros en la provincia y en Andalucía... ...en ciclos de FP2A... ...pero también tengo que darle las gracias... ...porque tengo que reconocer que se va a portar muy bien con Motril. Es verdad que se quedan muchos niños sin plaza... ...y que luego no pueden estudiar... ...entonces cuantos más ciclos tengamos, muchísimo más. La Organización de Consumidores Facua... ...ofrece cinco consejos... ...para que los estudiantes universitarios motrileños... ...eviten problemas a la hora de alquilar una vivienda en Granada... ...o en otras ciudades en las que realicen sus estudios. La primera de ellas es acudir a la vivienda antes de arrendarla... ...y no fiarse por las características o las fotos publicadas en Internet... ...para evitar posibles estafas. Una vez decididos por una vivienda es necesario... ...que se realice un inventario de mobiliario de la misma... ...en el que también se refleje su estado... ...y los posibles desperfectos de la vivienda... ...para juntarlo al contrato. Así, es más fácil acreditar... ...a quién debería corresponder su arreglo o situación. En el contrato por escrito... ...debe de figurar las condiciones del alquiler... ...la duración, identificación de los titulares de la vivienda... ...y del arrendador... ...la asignación de gastos como luz, agua o impuesto. Es importante saber... ...que el contrato de alquiler... ...no tiene un formato determinado... ...por lo que puede realizarse de forma libre... ...siempre que haya acuerdo entre las partes. No obstante, conviene revisarlo con detalle... ...antes de firmarlo en busca de cualquier cláusula abusiva. Este contrato es igual de necesario... ...si no más para los pisos compartidos... ...y su funcionamiento. En este caso, los nuevos compañeros... ...que se incorporen a un piso de estudiantes... ...también deberían de firmar... ...si no un contrato, al menos un acuerdo privado... ...en el que se recojan las condiciones... ...del arrendamiento de la habitación... ...y el resto de cuestiones de interés. Respecto a los pagos, en el momento del contrato... ...el necesario abonar tanto la fianza... ...que se devolverá una vez se desaloje la vivienda... ...si la misma se entrega en buen estado... ...como la mensualidad correspondiente al mes en curso... ...así como los honorarios de agencias si existen. También deberán de abonarse los gastos... ...o reparaciones de funcionamiento... ...sin embargo, la derrama... ...reparaciones mayores propias del mantenimiento de la vivienda... ...y similares deben de estar a cargo del propietario. Si ustedes recuerdan, la pasada semana les contábamos... ...que la Junta de Andalucía sacará en unos días... ...una nueva orden de subvenciones de 30 millones de euros... ...para que jóvenes agricultores puedan iniciar sus actividades. Pues bien, el programa Sector Primario ha estado con Laura Lozano... ...joven emprendedora agrícola motrileña... ...quien ha animado a seguir sus pasos... ...a todas las personas que estén desempleadas. Yo la solicité porque mi padre fue el que me lo dijo... ...porque yo no sabía exactamente si podía ceder... ...porque al tener el invernadero un tercio en propiedad... ...no sabía si cumplía los requisitos... ...entonces nada, me informé en la OCA... ...en la oficina comarcal agraria... ...les puse un poco lo que yo tenía y mi caso... ...y me dijeron que sí... ...y nada, es simplemente pasarse por la OCA... ...preguntar y hacer los cursos... ...y ya ir siguiendo los pasos que ellos te van diciendo. Lozano explicó cuál fue su motivación... ...para convertirse en una emprendedora agrícola. Siempre hemos estado metidos en el campo... ...porque mis padres tienen invernadero... ...entonces de chicos siempre hemos estado... ...con el tema del invernadero... ...lo que pasa que yo realmente... ...cuando me he decidido a ser autónoma... ...ha sido hacer dos añillos... ...que ya me metí, hice los cursos en el IFAPA... ...para el tema del joven agricultor... ...y ya estos invernaderos... ...que los compramos mi hermano y yo en 2007... ...aunque no lo hemos estado, digamos, trabajando... ...pues ya me metí de lleno... ...o sea, ya a cultivar y a tirar para adelante... ...pero también porque me gusta... ...pero porque lo he vivido de pequeña, vamos". La agricultora encuentra una gran diferencia... ...entre trabajar en el campo por cuenta ajena... ...y hacerlo por cuenta propia... ...básicamente por los riesgos que hay que asumir... ...y porque el trabajo la acompaña las 24 horas del día. El gasto que conlleva tener un invernadero es grande... ...o sea, la inversión que tienes que hacer es grande... ...la agricultura siempre está innovando... ...entonces siempre tienes que estar a la última... ...para tener una mayor producción... ...sí que hay muchísimas diferencias... ...porque tú trabajas por cuenta ajena... ...haces tu trabajo más rápido, más lento... ...y luego al final, al final de la semana... ...porque normalmente en el campo se paga semanalmente... ...tienes tu sueldo... ...pero es que un autónomo, ¿no?... ...o sea, la responsabilidad que conlleva... ...no tiene ni punto de comparación... ...es mucho, yo creo que es mucho peor en ese sentido... ...luego gratificante porque al final... ...tú estás haciendo tu fruto... ...lo tiras para adelante, lo recolectas... ...y luego sí tienes mucha satisfacción personal. Para el ozono la mayor complicación... ...que se ha encontrado hasta la fecha... ...en la gestión de sus invernaderos... ...son las plagas por la dificultad existente en su control. Yo creo que es lo económico, lo complicado es eso... ...porque es lo que te digo... ...que es que la inversión que tienes que hacer... ...para la planta, los jornales... ...los abonos, todo es un dinero... ...y luego el problema también, los virus... ...que es que los virus siempre están ahí... ...que una producción tú la pongas... ...que la lleves bien... ...que hagas tu abonado perfecto... ...sulfatado... ...y luego venga el virus... ...y no seas capaz de controlar las plagas... ...eso puede ser la ruina de una campaña entera, vamos". Aferrima defensora de la agricultura ecológica... ...Lozano explica... ...que todas sus explotaciones son... ...con este modelo de producción. Yo me he metido en la agricultura hace dos años... ...y ha sido totalmente convencida... ...de tirar con el ecológico para adelante... ...porque hay que comer sano, ¿no? ...ya que hay que comer más verdura... ...hay que concienciar un poco a la gente... ...que hay que comer verdura, hay que comer sano... ...pues por lo menos que esa verdura esté bien... ...que sepas que no tiene sulfato... ...ni tiene cosas que te van a hacer daño al organismo. Para finalizar, Lozano animó a otros jóvenes motrileños... ...que estén desempleados a iniciarse como emprendedores agrícolas. Que lo hagan, que ahí está el relevo generacional... ...que aquí en Motril se vive mucho de la agricultura... ...que hay que tirar para adelante... ...que hay muchas ayudas, sobre todo para los jóvenes... ...que se animen, que se informen... ...que de verdad, que intenten buscar un alquiler... ...o de los mismos padres... ...porque aquí realmente hay muchísimos padres... ...que ya se jubilan y no saben qué hacer con las tierras... ...las alquilan o las rendas... ...pues que los hijos, si no tienen otra cosa, mejor... ...pues que cojan y tiren esas tierras para adelante... ...que de verdad, que aunque cueste... ...pero que al final se va saliendo... ...que lo intenten, claro que sí. Y seguimos con temas relacionados con la agricultura... ...porque la mayoría de los agricultores motrileños... ...con invernadero han sustituido los sulfatos químicos... ...por la lucha integrada... ...lo que reporta muchas ventajas... ...la principal de ellas es la calidad que consiguen los productos... ...según ha explicado a Telemotril y a Onda Sur... ...el agricultor Gumersindo Pérez. Pues ahora mismo estamos preparando... ...para la suelta del orium... ...que en los pimientos es primordial... ...porque si se hace con insecticidas... ...te atacan mucho mal a todos los insectos... ...en cambio con esto se logra sacarlos... ...porque el orium se come... ...sobre todo, todo lo que le viene a... ...le transmite el trí y todo eso... ...le transmite, vamos, en concreto la palomilla... ...es una mosca blanca... ...y esa pues transmite el virus... ...si te... ...haciendo la suelta esta... ...el virus le ataca menos... ...entonces tenemos una mayor calidad de productos... ...y esperemos que también... ...nos ayuden un poco en el precio. Gracias a la lucha integrada... ...se consiguen unas hortalizas sin productos químicos... ...que se pueden consumir recién cogidos de la planta. Aquí el pimiento no tiene ningún producto... ...pues normalmente pues lo coge, lo lava un poco... ...porque a lo mejor se le puede haber puesto... ...un poco de azufre... ...porque normalmente se le añade un poco de azufre... ...que esto no es malo tampoco... ...y... ...solo lavarlo y comerlo... ...que no tiene, como no tiene de nada... ...y esto es prácticamente ecológico... ...entonces... ...de la huerta a la olla... ...y nunca me lo he dicho... ...porque estos pimientos... ...bueno en particular son para... ...para comérselos... ...azados... ...en ensaladas y cosas de esas... ...que además están súper riquísimos. Aunque la lucha integrada reporta múltiples ventajas... ...como acaba de quedar de manifiesto... ...y asegura una mejor calidad del producto... ...en cuanto a sabor, textura y olor... ...esta técnica de cultivo para acabar con las plagas... ...que afectan a las plantas... ...es bastante más cara que la convencional... ...a través de productos fitosanitarios e incepticidas. Hombre, los productos químicos... ...si son... ...claro que son... ...son más baratos... ...pero no se obtiene... ...porque si... ...aunque los productos los tienes que estar echando constantemente... ...no te... ...no... ...envolvemos lo mismo... ...no... ...el virus te ataca más. La mayor parte de los productos que se cultivan en Motril... ...y en el resto de la comarca... ...con la técnica de la lucha biológica... ...van destinados a la exportación a otros países de la Unión Europea... ...en los que los consumidores... ...están dispuestos a pagar un elevado precio... ...a cambio de una fruta o hortaliza de primera calidad... ...con un sabor característico... ...unas cualidades vitamínicas intactas... ...junto a una forma y olor atrayente. Bueno, aquí se consume... ...verdaderamente se consume poco... ...porque esto... ...mayormente va... ...es parco para el consumo extranjero... ...porque... ...aquí en España pues... ...está la cosa mal... ...y la verdad es que... ...se consume algo, pero no mucho... ...que vale mucho al precio... ...porque si no entonces estamos mal. Ningún versiento, pues en un mes volveremos a tu explotación... ...cuando ya veamos estas matas llenas de pimiento. Venga, pues ya está aquí, os esperamos y muchísimas gracias. La embarcación Guardamar Caliope de Salvamento Marítimo llegó el lunes al puerto de Motril... ...con 241 inmigrantes de origen subsahariano... ...entre ellos 50 mujeres y 10 menores... ...rescatados de 5 pateras en las cercanías del mar de Alborán. Estas personas han sido las primeras en ocupar... ...el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjero... ...a disposición de la Policía Nacional... ...y levantado por la Unidad Militar de Emergencias. Ha sido 5 pateras... ...que como he dicho antes... ...han rescatado Salamento Marítimo... ...la Guardamar Caliope... ...y nada, el desembarco... ...se ha realizado correctamente... ...y todo ha ido bien... ...excepto una mujer que venía un poco fastidiada del hombro... ...pues el resto del personal venía con un poco de hipotermia... ...y en fin, venía en general bien". La Guardamar Caliope... ...llegaba al puerto de Motril pasada las 6 y media de la tarde... ...el equipo de respuesta inmediata en emergencias de la Cruz Roja... ...fue el encargado de realizarle una exploración médica rutinaria... ...antes de pasar a dependencias policiales... ...para realizar los trámites de expulsión... ...por intento de entrada irregular de la Unión Europea. Las distintas unidades de salvamento marítimo... ...desplegadas en la zona rescataron a lo largo de la jornada... ...a 659 personas que navegaban a bordo de 16 pateras... ...como resaltaba el Brigada Villalba... ...del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El operativo se ha hecho rápido... ...estas cinco pateras... ...y me consta de que hay alguna más en el Mar del Borán... ...que está siendo rescatada en este momento. Este será el primer grupo de personas... ...acogido durante un plazo de 72 horas... ...como máximo en las carpas instaladas... ...por la Unidad Militar de Emergencia... ...dentro del recinto portuario. Y seguimos hablando de inmigración... ...porque el puerto de Motril ha recibido... ...hasta finales de agosto... ...5.024 personas rescatadas... ...de las pateras que ocupaban en aguas del Mar del Borán... ...un número que supera el total de 2017... ...hay que recordar que en esa fecha era de 3.838... ...que a su vez fue la cifra más alta de los últimos años. Según los datos facilitados por la Cruz Roja... ...sólo en los meses estivales han llegado unas 3.000 personas... ...más de 1.000 tanto en junio como en agosto... ...y 944 en julio. Del total anual 5.024 inmigrantes... ...contabilizados por Cruz Roja hasta agosto... ...en 90 operaciones... ...117 fueron magrebíes... ...17 menores de edad... ...todos ellos varones... ...y 4.928 subsaharianos... ...700 menores... ...de ellos también 702 mujeres... ...41 embarazadas. De estas personas 1.680 presentaban algún tipo de herida... ...60 fueron trasladados a centros hospitalarios... ...y 27 eran lactantes. El aumento de la llegada de inmigrantes rescatados... ...en la zona del Mar del Borán trasladado a Motril... ...ha sido progresivo en el último lustro. Cabe recordar que el pasado 26 de agosto... ...la Unidad Militar de Emergencia... ...finalizó la instalación... ...de un nuevo centro de atención temporal extranjera... ...ubicado en una esplanada del puerto de Motril... ...engranada con capacidad para atender... ...a alrededor de 250 personas... ...y que sustituirá al anterior... ...con capacidad para 80 personas... ...que también se encontraba... ...en una dársena del puerto. El Cine Club Mediterráneo comienza el curso de proyecciones... ...la próxima semana con el drama francés... ...nos vemos allá arriba de Alberto Dumpol. Además, el 18 y el 20 de septiembre... ...la cinta elegida será El Repostero de Berlín... ...y cerrará el mes con The Florian Project. Como siempre, las proyecciones en versión original sustitulada... ...serán en el salón de actos del Centro Cultural de Caja Granada... ...los miércoles y los viernes a partir de las 8 de la tarde. El miércoles 12 y el viernes 15 la película... ...con la que comienza el curso será el drama francés... ...ambientado en la Primera Guerra Mundial... ...nos vemos allá arriba. La cinta dirigida el año pasado por Albert Dupontel... ...cuenta la historia de dos supervivientes... ...en de las trincheras... ...un magnífico ilustrador... ...y un modesto contable... ...que montan una estafa... ...sobre los monumentos a los muertos de la guerra. La película fue proyectada en la sección oficial... ...del Festival de San Sebastián... ...y recibió cinco premios César... ...entre ellos... ...mejor director... ...mejor fotografía... ...y mejor guión adaptado... ...ya que está basado en una novela homónima. Un loco con una máscara y que se pasa el día dibujando. ¿Quieres vender monumentos a los muertos? Dice no a los vivos. Eso está bien. ¿Y después? Dice nos largamos con el dinero. ¡Vamos! 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 El miércoles 19 y el viernes 20 se proyecta el drama alemán El repostero de Berlín, que narra el romance entre un ingeniero israelí y un pastelero alemán. Cuando el constructor muere en un accidente en Jerusalén, Thomas decide viajar a Israel para conocer a la mujer que ha sido su amante. Ella regenta un café y Oren se ofrece para trabajar en el negocio sin desvelar a qué se dedica. Me preguntaba si necesita un empleado. Tu marido falleció, ¿no? Gracias por las galletas, están muy ricas. ¿Os han gustado? Me gustaría venderlas en la cafetería. ¿Qué más hago? Ayúdame con la masa. No puede usar el horno. Perderás el certificado kosher. ¿Conocías a mi hijo? No, lo siento. Ni ella ni nosotros te queremos por aquí. ¿Y qué hiciste? La besé. Y luego... El amor. El mes concluye con The Florida Project, un drama social estadounidense que tiene por protagonista a una niña de 6 años que sueña con ir a Disneylandia. Pero lo más cerca que ha estado es el barato motel a las afueras de Orlando en el que vive con su madre de 22 años. Lo más parecido a una figura paterna ha sido el gerente del albergue. El verano promete estar cargado de aventuras cuando otra niña de su misma edad se muda al motel cercano, mientras los adultos viven tiempos difíciles y luchan por conseguir un techo bajo el que cobijarse. He fracasado como madre, Mooney. Sí, mamá, eres una deshonra. ¿Trabajo nuevo? Sí. Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney? ¡Tú no eres mi padre! Es que no quiero ser tu padre. ¡No me puedes tratar así! Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo. Está a punto de llorar. Siempre sé cuando los adultos están a punto de llorar. ¿Por qué grita mamá? Solo están hablando. Tienen que solucionar una cosa. ¡No me puedes tratar de morir! Ves, te he llevado de safari. ¡Hala! ¡Venga, vamos! El músico madrileño Juan Celada ofrece un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer el próximo día 15 de septiembre en el Mirador de Playa Granada. El evento comenzará a las 9 y media de la noche. El precio de la entrada es de 30 euros con un cóctel incluido y puede adquirirse de forma anticipada en las dependencias de la asociación y en los establecimientos colaboradores habituales. Juan Celada pertenece a una familia de músicos en 2006. Completa sus estudios musicales en Vegado, en Liverpool, donde recibe de manos de Paul McCartney el reconocimiento a la mejor composición de su promoción. Posteriormente se muda a Londres y con su banda termina ganándose una reputación en el circuito de directos que culmina siendo telonero de Amy Whitehouse. ¡Gracias! 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 En 2011 lanza su primer single, que se convierte inmediatamente en un éxito nacional, siendo la canción más radiada en la BBC2 ese año, y solo por detrás de Adele. En 2013 edita, previamente con una campaña de micromecenazgo, su primer álbum. Motril acogerá en octubre un congreso nacional de monjas nazarenas en el que participarán historiadores, estudiosos de la congregación de gran prestigio, según explicó el hermano mayor de la Cofredía del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, José Molina. Tendría como título Nazarena Agustina Recoletas de Motril, historia, arte y vida contemplativa. Se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018, y bueno, pues para ello estamos contando con la inestimable ayuda, impagable además, del historiador motrileño, Domingo López Fernández. Y bueno, digo lo de ambicioso, porque al ser de ámbito nacional, pues esperamos que vengan asistentes, o de fuera, tanto como conferenciantes, como simplemente menos asistentes al congreso. La iniciativa se marca dentro de los actos para conmemorar el tercer aniversario del convenio de la visitación de las Madres Agustinas Recoletas Nazarenas en Motril. Además, se reeditará el libro Las monjas, que aportará documentación histórica sobre la congregación y se realizará una exposición con las obras más relevantes que hay dentro del convento. Los actos finalizarán en abril de 2019 con una misa. Toda la información sobre los actos de la efeméride, así como los datos sobre la historia de las Nazarenas en Motril, pueden encontrarla en la página de Facebook Convento de las Nazarenas Motril. En ella vamos poniendo todas las semanas, entre dos o tres publicaciones de datos históricos, damos a conocer el patrimonio que hay dentro, que no es poco, y también muchas personas nos mandan sus recuerdos de cuando estuvieron en el colegio. También dar a conocer todos los actos que ya ha comentado José, que los vamos a ir publicando para que todo el mundo lo sepa. También, ya que por el carácter de clausura del convento no podemos acceder al interior, las Nazarenas nos han permitido que hagamos fotografías y vídeos del interior y las podamos subir. Para finalizar, el concejal de Cultura, Francisco Ruiz, anima a los motrileños a que participen en estos actos programados. Dar conocimiento a todos los motrileños y motrileñas e invitarlos a esta celebración y a que participen en los actos que se van a celebrar, ya que el convento es parte de nuestra ciudad y lleva ya tres siglos radicado en Motril y creo que es un referente, por algún motivo o por otro, para todos los habitantes de esta ciudad. Y estén atentos ustedes a la noticia que les vamos a contar en este instante porque nueve de cada diez personas se sienten mal cuando deben de tirar a la basura un alimento estropeado. A día de hoy, los hogares españoles tiran casi 1.326 millones de kilos de alimentos al año, según el Ministerio de Agricultura. La Asociación de Empresas de Gran Consumo ha llevado a cabo el estudio de hábitos de aprovechamiento de los alimentos para conocer los hábitos de desperdicio de los españoles. El objetivo de esta iniciativa es impulsar las buenas prácticas entre consumidores, fabricantes y empresas. Para conocer los hábitos alimenticios de consumo de los españoles, se han realizado 2.000 entrevistas online en todo el territorio nacional a personas de entre 25 y 65 años y a responsables de la compra y de la cocina en el hogar. Según la investigación desarrollada por esta organización, más de la mitad de los consumidores encuestados declaran comprar más alimentos de los que necesitan y un 30% tiene la percepción de que siempre termina tirando comida. 7 de cada 10 guarda las sobras para cocinar otros platos, aunque solo 1 de cada 10 pide lo que le sobra cuando va a comer a un restaurante.